¡Suscríbete al canal! 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 No, pero a mí me da igual eso Porque no puedo hacerle fecota a mi Pokémon No entiendes, no puede Ah, vale No entiendes, no puede Vale, a ver si aguanta Jeff pancha con Ghost, que no lo sé Sí, hombre En chiquito, sí Ya ve Te digo yo que sí Es más, te va a quitar un 40 Ah, no Te va a proteger Y del grande creo que también, eh Bueno hostia Con Theragos sí que lo hago Aguanta Ahora ya no Chau, chau Chau, chau ¡Suscríbete al canal! 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 Eso lo haría más roto, sí, claro, aún más, pero yo de qué me daría. Totalmente, Bracales. Bueno, como va a ganar el primer game, puedo, en el segundo, hacer algo distinto, sí, entonces... Creo que Talonflame tiene que entrar, es obligado, con un Garganacle ahí, y Flutemen también, entonces me falta el otro, Talonflame, es el cuarto, el que dudo es el cuarto, creo que es el Gaganacle, porque si me quita el que tiene Cobra Cloak, es su Gargamel, pero tengo Pettison, con Flutemen, entonces si me mete Gagan, siempre es Pettison. Entonces... Creo que voy a optar por Baskal y Wernstein, no voy a sacar al... No voy a sacar al este, pues se me complica el Garganacle, le meto con Tera de Ghost, pero... Eh... No, va, vamos a hacer lo mismo. Voy a ir igual. Es que Flutemen hay todo Flutemen, y en la BAK no puedo perderla al principio. Está probando, está probando el Arriolu con Houla, y con... Eso es muy bueno. Pero aquí, claro, le puedo meter a Mofa, y aunque haga su turn, se queda en la mierda, porque se queda ahí con Vale Punch. Ya ves tú que vas a quitarme Vale Punch a un Taurus y un... Y un... Y un este, entonces... La Tera de Ghost tiene que haber hecho de turno uno, no de turno dos. Entonces, si empieza igual... A ver... Hoy sale, ¿no?, el de la pugna, el contrincante. Correcto. Y nada, Majo Chum... Porfa, no... No... No es que vas con... Con Majo. Con el Houl y el Prankster. Porque tiene Prankster, y para no jugar los típicos... Pranksters, pues... Aún se puede Héctor, sí. Sí, claro. Os espero a todos. Mira. ¿Qué pasa, Pedro? Es verdad. No, 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 nada. Yo no he dicho nada, eh. Dices, mira, claro, hombre. Os puedo decir, mira, tío. 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 Vale, estoy pensando en los turnos. Gracias, Jaume, por la sufición. Muchas gracias, tío. Luego te mando el este, ¿ves? Es el... Es aquí. Mira a Mongus ahí. La seta, ¿eh? Aquí no te gusta tanto la seta, ¿eh? No, aquí no. Va a tirarme... Va a tirar... O sea, la zona de Talonflame, ¿vale? Pero... Tengo que hacer esto sí o sí. Vale. Pues él era salazón al... Era sí o sí salazón al Talonflame. Aunque lo he hecho a Teragos para aguantar mucho más los salazones, ¿sabes? Del otro rival. ¿Me explico, no? Claro, sí, sí, sí. Como quita, ¿no? ¿Qué ha hecho? Lluve hojas. Quizás. Tía. Qué guapo, tío. Cuando... Cuando ha tirado el... El llueve hojas, eh... Lo de debajo de lo de las setas se le ha puesto de color verde. ¿Lo has visto, no? Sí, tío. Hasta entonces no lo había visto. Pero vaya hostión, ¿eh? De... De... De Amun. Yo me estoy planteando en lugar del Leaf Store. Un Giga Drain. Aunque no mate al pingüino, tío. Lo hace con más sustain, ¿sabes? Totalmente. Al... Al Among Us. Y es dar aún más por saco, ¿sabes? Va a ganar Clay. ¿Dónde el Among Us? De Amun. Sí, sí. Y supongo que irá a Close Combat donde... Sí. Donde cargar. Sí. Era buena doble switch y ahora le meto el perizón. Es lo que yo quería hacer. ¿Me entiendes, no? Sí. Ah, mierda. Eso no había el gol de cambio ahí. ¿Dónde? En Fluternay? Sí. Pensaba que iba a por el... A por el Ganacle. Qué raro. Sí. Este que lo gana él, ¿eh? Sí. Su... Su Ganacle creo que te da problemas, ¿eh? Sí, sí. Lo malo es que el perizón ahora... Está posicionarse muy bien. Está posicionarse muy, muy bien. Está posicionarse muy, muy bien. No hay que saber. No hay que saber. No. No hay que saber. No hay que saber. No hay que saber. No hay que saber. Esibujo. Esta complicado combate Ya se que tengo que jugarlo en la game 3 Para ganar Es que yo no tengo cover club Que me voy a ganar Esta jugando la ganar que quería jugar yo Que es con cover club Y con el Con teragost Mira la ganar que esta mal Y no lo puedo cambiar Lo hubiese cambiado para antes del combate Pero no puedo Porque estoy usando el combate en un torneo Este equipo en un torneo Entonces no puedo hacerlo Si hace llover ojas al ganar que forfeteo vale para no estar aquí 20 minutos ¿Para la fin? Pues era para la fin ¿En ese slot estaba Tauros no? Como se la ha jugado Más se la pone al cambio Si, si Literal Yo no entiendo por qué no le voy a pegar al... Yo no entiendo por qué no le voy a pegar al... La doble al... Al ganar que... Porque creo que me mata de un close combat Me mata de una Digo de un close combat quemado A ver si A esa vida Si, si, no Si A esa vida creo que si Si Está complicado Este combate está complicado Porque al ganar creativar se me atraganta ¿Sabes? Es difícil No me he despertado Me puede haber despertado en ese game Pero no lo he hecho Entonces aquí ya Entra el pala fin O al ganar creativar si quiere Igual te ha empezado ¿Por qué te da la chance a que te recuperes? No lo entiendo Una pareja maldita que le digo yo para mi equipo Que es estos dos Siempre son estos dos Espérate que en todos los combates pierdo contra estos dos Con mi equipo Sin cambiar las telas ¿Sabes? No Tengo que meterle menos uno Si no, no aguanta el talón Y depende Si te va con un Rage Powder Y un Wave Crash Te derretí igualmente Es que lo aguanta Crítico ¿No? Pues mata de una el Taurus Pensaba que no No, ha perdido ya Ya sé como tengo que jugar el siguiente combate No me preocupa Esto ya es perder En el tiempo Dice Oye, ¿Cómo juegas Pokémon en el PC? Que chulada Si, en el PC mismo, claro No tengo una Switch aquí Una capturadora atrás Se va Claro Se juega con Switch y con capturadora Si no, nada No, Alex Si que se lleva Se llevará con lluvia hojas Para los Ceylon Bandar Es complicado, ¿eh? El game Porque Palafin y Among Us Me hacen daño ¿Sabes, Willy? Me hacen daño Y el Gaganacle con Cobre Clock también O sea, lleva tres cosas Que me hacen mucho daño Que no puedo ganar No voy a estar ahí media hora más Y creo que se ha dado cuenta Claro, claro Es que es muy bueno Sí, sí, sí O no, Pedro Demasiado bueno, tío Demasiado Y mira que sus stats Tampoco es que sean Que digas Una locura, ¿eh? Pero Tiene mucha vida El Regenerator es muy bueno Y ya está El Moorpul que tiene también es muy bueno, tío Sí El Moorpul Creo que El Moorpul Ahora Si Si a este bicho Le dieran síntesis Yo ya sería feliz Bueno, esto sería Estar roto Sería feliz Eso se le llama Estar roto Alex, Alex Si te digo Que Among Us Tiene el mismo ataque especial Que Torquan ¿Cómo ¿Cómo te quedas? No Creo que no tiene síntesis A mí no me suena Que lo tenga Ah, sí, sí, sí 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 que lo tiene Sí ¿Judas? Sí ¿Pero te dan ahora tú? Yo igual, ¿eh? Sí que aprende síntesis Sí Hostia Cositas Complicado este game, tío Sí Complicadísimo, tío A ver Voy a ir más ofensivo Willy con Con los bichos rotos Y con los defensivos No, no Si lo aprende Si Among Us Aprende síntesis Pero hasta ahora Yo no lo sabía Buena cosa Para Para mis equipos De hecho Me voy a ir aquí Al de Singles Y Le voy a poner aquí En lugar de Full Play Le voy a poner Síntesis Entonces ya O sea Pedro Dime Mira el equipo Que voy a jugar En Singles El nuevo Te das miedo, tío Ten Ten miedo Es una locura O sea Es una locura Tío Si No Nada, pero lo hubieran baneado desde hace rato ya. No podía meter a Tauros ahí a un Acrobatics, ¿sabes? Ya, he perdido. ¿Qué te parece mi exprés de Talonflame, eh? ¿Eh? ¿Qué te parece ese exprés que le hizo a Talonflame? Que me lo va a jugar en contra. Ese Talonflame es Jesucristo. Ese Talon está loco, tú. ¿Qué? Que ese Talon está loco. Ese Talonflame tiene un... bueno. Mira, Pedro. ¿Por qué eres tú te voy a pasar su exprés? A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Dime si está loco o no. ¿Qué? Tau. 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 un poco de pez, ¿vale? No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.